La primer ley o principio universal, que son siete, dice todo es mente. ¿Qué significa eso? Que todo lo que tú pienses en algún momento se va a manifestar, sea de la polaridad que sea. Pero ahora vamos a hablar en algo que tú deseas mucho, en algo que tú quieres, que te proyectas, que estás trabajando y demás. Debes sentirlo. No es solamente pensarlo, escribirlo, visualizarlo. No, tiene que pasar por el sentimiento. ¿Y cómo lo haces? Si, por ejemplo, quieres un coche, imagina que lo tienes estacionado en el garaje de tu casa, en la puerta de tu casa, que cada vez que subes al coche de un amigo, estás subiendo a tu propio coche. Si tienes llaves, piensa, acá está la llave de mi coche. Siéntelo. Porque para manifestar hay que sentir. Pero además, no pongas impedimento. Si no tienes dinero en este momento, en algún momento el dinero va a aparecer, pero para que aparezca lo tienes que sentir. Y si deseas algo y llevas mucho tiempo trabajando con eso y todavía no se materializó, no te preocupes. Llegará el momento. Todo lo que sea deseos tuyos y no intervengan otras personas, tú ten la certeza que lo vas a lograr. Y si intervienen otras personas, llegará el momento en que te darás cuenta que a lo mejor no era realmente lo que deseabas o que hay que esperar el tiempo del otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!